... Aló. Aló, Caro. Hola, tía. ¿Dónde estás, mamita? En la casa de María Andrea. ¿Por qué? Es tu mamá, Caro, Mitre. ¿Qué le pasó? Está muy mal, mami. Te la llevaron de urgencia. Ahora mismo está en UCI. Pero, ¿qué le...? Pero, ¿cómo así, tía? ¿Qué le pasó? Si ella estaba bien. Ella lo único que tenía era una tosecita. No puede respirar bien, Caro. Entró en crisis. Salió positiva. Tiene COVID. No se sabe quién se lo pegó. Porque todos nos hemos estado cuidando. Tú te estás cuidando, mami. No andas en la calle. Yo no me he estado cuidando. Yo me he estado cuidando. Ella está bien mal, Caro. No creemos que pase de estos días. Cuídate, mamita. Cuídate. Y vente, vente, Caro, para que te vayas despidiendo de tu mamá. Mami. ¿Qué pasó, Carolina? ¿Qué vas para la calle? No, mami, te lo juro que no quiero salir, me quiero quedar aquí contigo. Sí está raro.